El peor desastre ambiental de Perú en los últimos años El pasado 15 de enero, el mundo recibió la noticia de que el volcán submarino Ungatonga-Unga-Aapay había erupcionado en uno de los islotes del país oceánico de Tonga. Sin embargo, ese mismo día y a más de 10.000 kilómetros de distancia, en Perú ocurría una de las peores tragedias ambientales de los últimos años, un derrame de petróleo que ha afectado aproximadamente 11.637 hectáreas del mar peruano. De acuerdo a Repsol, la multinacional dueña y encargada del petróleo en la refinería La Pampilla, ubicada en la provincia del Callao en Perú, este derrame fue ocasionado por un fenómeno marítimo imprevisible, provocado por la erupción volcánica en Tonga que afectó al buque que descargaba el petróleo. La situación es absolutamente grave y el gobierno peruano ha comunicado al mundo, a casi una semana del derrame, su declaración de emergencia ambiental por 90 días para asegurar el plan de contingencia y recuperación del ecosistema. A cargo de esta misión estarán expertos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, Naciones Unidas, Repsol, el CERFOR, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Producción, la Dirección de Capitanía y Puertos, DICAPI, entre otras autoridades del país suramericano. Lamentablemente, la afectación ambiental por este derrame aún no está completamente calculada y lo que se sabe por ahora, según los comunicados oficiales del gobierno del Perú, es que el área afectada comprende aproximadamente el 74% de los islotes pertenecientes a la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, así como también a la zona reservada Ancon. Cabe resaltar que estas áreas son hábitat de múltiples especies de animales y flora que se ha visto afectada por el crudo. El gobierno de Perú recientemente ha declarado su insatisfacción en la acción de la compañía Repsol para contener la emergencia y han comenzado con el proceso sancionatorio. De hecho, es sabido que inicialmente la multinacional española solo declaró una afectación de 0.16 kilómetros, una cifra sumamente alejada de la realidad y el ministro de ambiente peruano Rubén Ramírez acotó que se evalúa la petición de impedimento de salida del país contra los directivos de Repsol responsables del crimen ambiental. La causa del derrame, que en primera instancia fue declarado como consecuencia del oleaje debido a la erupción volcánica en Tonga, ha sido un tema de arduo debate, pues algunas autoridades peruanas aún dudan al respecto y afirman que esta no fue la causa real de dicha emergencia, que según cifras estimadas podría haber vertido más de 10.000 barriles de petróleo al mar, que hasta ahora ha afectado a más de 20 playas del territorio peruano. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes de la крепiencia.